Allegados del abogado Luis Peña confirmaron su fallecimiento debido a problemas de salud el pasado 25 de diciembre. Peña estaba siendo procesado en libertad junto al exfiscal general Luis Martínez y el empresario prófugo Enrique Reis, por supuestamente fabricar pruebas contra los adversarios de Reis. Durante su carrera, el abogado también representó al expresidente Elías Antonio Saca y a su exsecretario privado Elmer Charley, ambos condenados por corrupción, y a Carlos Antonio Miranda, abuelo de Katia Miranda, procesado por violación y asesinato de la niña en 1999 en un rancho de playa en La Paz. Entre sus últimos y más recientes clientes se encuentra también el magistrado Jaime Escalante, quien es acusado de tocarle los genitales a una niña de 10 años en Alta Vista, un caso que generó descontento social debido a la declaración de la Corte Suprema de calificar el acto de Escalante como falta y no como delito. Ha declarado al señor Escalante como responsable del aclaramiento.